Buenos días, hoy vamos a hacer unas lanesas de queso y estos son los ingredientes una masa de hojaldre, 250 gramos de queso crema, 3 cucharadas de azúcar sopera una yema, un huevo entero, una botellita de aroma de vainilla, ralladura de limón y azúcar glass vamos a encender el horno a 180 grados mientras preparamos los ingredientes vamos a abrir la masa para ir preparándolo bueno, hemos estirado la masa de hojaldre, es cuadrada en este caso la vamos a partir en 4 trozos cuadrados lo mejor que nos salgan cuadrados total porque como es cuadrada no van a salir perfectos entonces lo vamos a partir en 4 trozos y lo vamos a dejar ahora en un ladito con el papel que viene envuelto porque este nos vale para meterlo en el horno y vamos a preparar la masa de queso bueno, ahora cogemos un bol tenemos el limón rallado vamos a echar el queso crema vamos a echar el azúcar el azúcar normal las 3 cucharadas grandes y vamos a echar la yema y el botecito de vainilla que es un botecito de esencia que viene muy bien para esto vamos a echar el botecito entero y vamos a removerlo bien bueno, hemos hecho ya la crema hay que batirla bien enérgicamente para que se mezclen todos los ingredientes bien y ahora ya la vamos a empezar a rellenar los hojaldres lo primero que hacemos va a ser con el huevo batido darle alrededor de toda la base bueno, vamos a rellenarla con la crema que hemos preparado lo vamos a rellenar bien los 4 esta crema está muy rica con el queso, el azúcar, la vainilla y la yema de huevo que lleva le da la ralladura de limón le da un gusto muy rico vamos a rellenar las 4 bien bueno, una vez que ya está rellena la vamos a coger y la vamos a juntar solamente de los 2 picos de aquí y de este piquito la vamos a hacer como una especie de pañuelo ahí, la pegáis bien para la hora de cocinarla que no se abra bueno, veis una vez que ya están cerraditas las danesas las vamos a meter al horno 10 minutos bueno, ya las hemos sacado del horno vamos a esperar que se enfríen un poquito mirad que buena pinta tienen ahora las vamos a presentar las vamos a espolvorear un poquito con azúcar gras y a comer que están mmm, riquísimas bueno, pues ya están aquí nuestras danesas de queso este postre o este a merienda o lo que queráis es una cosa que no la tenéis que dejar de hacer porque está buenísimo las podéis hacer más pequeñitas si queréis porque son grandes las podéis hacer en cuadrados de uno podéis sacar cuatro y hacer como de bocado de ración esto es para con uno es una merienda, vamos que está bastante bien mirad que como están de buenas huele que alimenta aquí bueno espero que las hagáis y que os gusten y que os aproveche un minuto de una